¿Qué es la especialidad de nefrología? La parte buena de que no es medicina interna como tal, que a veces te puede frustrar abarcar un campo tan grande, sino que tienes un área de expertise propia, que es la nuestra, el riñón, con lo cual esto te da como un rango de tranquilidad para estar en plan con tu territorio y poder profundizar más en él, pero sin dejar de lado nunca lo que es la medicina interna. O sea, muy recomendable para aquella gente que disfruta con la medicina y disfruta con el diagnóstico. Además de todo esto, lo que podríamos decir medicina en estado puro, también tenemos otras cosas muy buenas como podría ser la ecografía. Es una especialidad que hacemos ecografía no solo renal, sino ecografía cardíaca pulmonar, ecografía de paciente crítico. O sea, todos aquellos que les gusta también el abordaje por imagen y en vivo y en directo, pues la especialidad exactamente lo ofrece. Intervencionismo. Somos especialistas que podemos poner cateteres tanto de medicación central como de diálisis, como incluso tunelizados. Se está también valorando la opción de que nosotros podamos hacer también las biopsias renales, sobre todo en pacientes trasplantados, porque ya veréis que hay mucha demanda de biopsias de injertos renales, con lo cual también podríamos actuar en este sentido. Como decía antes, también es una especialidad aquí en el clínico, como mínimo, que hacemos mucho abordaje de paciente crítico y semicrítico. Todas las luces del hospital, el hospital clínico se organiza en distintas luces, hepática, cardíaca, posquirúrgica, etc. Y nosotros somos los encargados de abordar la insuficiencia renal aguda de nuestros pacientes y decidir si son tributarios o no de terapia renal sustitutiva, si tenemos que poner un filtro, qué pauta ponemos, etc. Con lo cual también tenemos una presencia en todas las disciplinas del hospital y especialmente en los semicríticos. Además, como cosa importante de la especialidad, destacar que es una especialidad muy variable. Con lo cual el día de mañana, para aquellos un poco más indecisos, como sería mi caso, pues podéis tener distintas formas de salida laboral. Si os gusta mucho el hospital, podéis estar en un hospital. Si os sois más de estar tranquilos, podéis estar en un centro de diálisis. Si os gusta el trasplante, la inmunología, un poco de ciencia básica, también podéis hacer el trasplante renal. Con lo cual yo creo que es una especialidad muy buena porque tiene lo bueno de la interna, lo bueno de la especialidad. Y además que tienes muchas opciones al día de mañana, con lo cual al final no tienes que tomar una decisión ya, sino que tienes cuatro años para acabar de definirte y esto lo veo muy positivo. Aquí en el Hospital Clinic tenemos este mapa de rotaciones. Estamos un año y cinco meses rotando fuera del servicio. El primer año se hacen especialidades de medicina interna porque se considera que la menofilología es una especialidad muy global y tenemos que abordar tanto lo que sería medicina interna propiamente hablando. Enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes y además también estamos en urgencias para coger un poco de manejo de paciente de urgencias, que es donde coges mucho manejo de R1. Autoinmunes es muy importante también porque ya sabéis que todo el mundo de las enfermedades glomerulares, lupus y otras enfermedades, pues aquí hay que tener un poco de conocimiento de estas enfermedades. Infecciosas también porque ya veréis que el paciente trasplantado renal, que es un paciente inmunosuprimido, al final lo que tiene son muchas complicaciones infecciosas. Con lo cual, las especialidades que hacemos de R1 no son porque sí, sino que tienen una finalidad introductoria para luego en los servicios estar más cómodos. Cardiología también, ya sabéis que el reino y el corazón van muy de la mano, con lo cual también hacemos dos meses de cardiología. Y endocrino, sobre todo para focalizar con el paciente diabético y la nefropatía diabética. Además, el primer año se hará a partir de ahora un mes de rotación en la especialidad a modo introductorio para que toméis un poco de contacto, no solo con el paciente renal, sino con el servicio, con los residentes mayores, con los adjuntos y empezar a tomar un poco el contacto y ver qué os parece la especialidad ya de primera mano. Además, también rotamos con nuestros compañeros de Instituto Urología para conocer de primera mano lo que es un paciente quirúrgico, sobre todo focalizando en el trasplantado renal. Podemos ver trasplantes, vemos el trasplante vivo, vemos, bueno, bastantes cosas así a propias de urología en un hospital de tercer nivel. También rotamos por UCI para coger un poco de manejo de paciente crítico, hepatología, también en el mismo sentido que cardiología. Y además también rotamos por radiología para empezar a coger manejo en la ecografía y además en la angiología intervencionista, porque aquí en el hospital hay un servicio muy potente de angiología intervencionista, que ponen catéteres, tunelizados, bueno, los que se encargan de toda terapia de este intervencionista, pues también rotamos por allí para ver un poco cómo se hace esto y empezar a aprender, si se puede, colocación de catéteres, tunelizados, aunque esto aún no se hace. Pero los catéteres de diálisis sí que los ponemos nosotros, sí o sí, los estándares, esto los ponemos sin lugar a duda. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a la especialidad? Aquí estaremos dos años y siete meses. Primero de todo, destacar que el servicio de nefrología clínica es un servicio con una amplia gama de consultas monográficas. Hay consultas de enfermedades glomerulares, de onconefrología, hipertensión secundaria, bueno, hay mucha consulta monográfica, esto es una cosa muy buena de destacar, y además nos ocupamos de interconsultas hospitalarias, que pueden ser problemas de cualquier tipo, que están muy bien a nivel de aprendizaje para el residente, la verdad. También en nefrología clínica, aquí tenemos un servicio de intermedios de nefrología, que es un área como de semicríticos, no es una UCI, porque no tenemos pacientes intubados ni pacientes extremadamente chocados, pero sí que tenemos a pacientes con soporte vasoactivo, que hacemos diálisis de agudos y que hacemos un manejo así de un paciente más, que está más mal, para decirlo de alguna forma. Esto está muy bien, la verdad, porque a veces las especialidades pueden ser frustrantes por cuando no puedes ofrecer un tratamiento agudo y tienes que recurrir siempre a otras personas, pues en nuestro caso no. En nuestro caso podemos abordar a un paciente agudo, un paciente con hiperpotasemia que está malo, le ponemos el catéter, lo dializamos y lo hemos curado nosotros. Esto en una guardia te puedes, bueno, realmente te sientes muy gratificado. Y creo que merece la pena destacarlo, que no solo es consulta externa o paciente hospitalizado agudo, sino que tenemos un área semicrítica, que es donde hacer un abordaje inicial nosotros mismos. Y además tenemos la sala de hospitalización, obviamente, donde ingresan cualquier tipo de paciente, ya sean en diálisis que se han descompensado o se han infectado, o ya sean pacientes que debutan con una enfermedad glomerular o cualquier cosa de esta índole. Este es un hospital de tercer nivel, con lo cual lo que no se haga aquí no será en ningún sitio, con lo cual si mires a un paciente con un debut, un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, aquí lo estudiamos, aquí lo biopsiamos y aquí lo tratamos. Esto es muy importante destacar porque realmente es un hospital de referencia. Y además destacar que a nivel de nefrología clínica, los residentes tenemos una consulta externa propia, que yo creo que esto es muy positivo, porque ya desde residentes empezamos a ver pacientes ambulatorios, sobre todo a enfermedad adrenal crónica, a saber cómo manejar los factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, la proteinuria, y esto lo hacemos nosotros ya desde cuando pasamos R3, y tenemos un día a la semana una consulta externa, donde ver dos, tres, cuatro pacientes, no son muchos, pero sí suficientes, como para poder repasar aquellos conceptos de paciente crónico, que son muy importantes para el día de mañana, al final, porque esto si solo vemos hospitalizados no tendremos manejo de consulta externa. Y este pequeño hueco que nos dejan para llevar nuestros tres, cuatro pacientes, yo creo que está muy bien, porque además te los puedes mirar con antelación, repasar conceptos y luego aplicarlos. Esto es muy importante. Por lo que hace la diálisis, también es un servicio muy rico, tenemos tanto la opción de hemodiálisis, también tenemos un dispositivo de diálisis domiciliaria, que está instaurado y tiene muy buena proyección de futuro. Tenemos la diálisis peritoneal y además la hemodiálisis domiciliaria, que esto ya veréis que es un tema que realmente está muy bien, a muchos pacientes les gusta la opción de poder hacer la diálisis en domicilio, pero sin, aquellos que no son candidatos de peritoneal, pero sí que podrían hacer hemo, pero hacerla en casa. Y esto ya veréis que es una cosa que se ha instaurado recientemente y realmente está con muchas ganas del servicio y va con mucha proyección. También tenemos la unidad de accesos vasculares, la UFAP, donde hay ecografía de acceso vascular. Como comentaba, somos una especialidad que también tocamos de imagen, pues los pacientes en diálisis que llevan su pístola arteriovanosa, nosotros también somos expertos en evaluarla con la ecografía, saber si está bien, si tiene algún problema, si hay que actuar, si hay que hablar con el cirujano, si hay que hablar con el radiólogo para hacer algún tipo de intervención. Eso también lo hacemos nosotros. Y además dentro de diálisis están las consultas ERCA, que se llaman, que son las de enfermedad renal crónica avanzada. Estas son las consultas que antes se llamaban prediálisis, pues son unas consultas en las que se maneja este tipo de pacientes que aún no ha llegado a diálisis y nuestra misión es retrasar lo máximo posible su ligada a diálisis, pero siempre ya teniéndolo preparado para el inicio de diálisis o el trasplante renal y estar pendientes de todo ello. Que también es una consulta muy interesante porque se abordan muchos problemas, no solo de la esfera médica, sino de la esfera psicológica, de la esfera paliativa. Es una consulta que también agarca problemas que quizás de primera mano no serías consciente, pero cuando te metes ves que sí. Y por último, trasplante renal. Este hospital, como sabréis, es referente a todos los niveles de trasplante renal. Viene gente de todo el país a rotar aquí porque hacemos todas las modalidades de trasplante, trasplante renal de durante vivo, hacemos reno páncreas, páncreas de aislado, se hace también el cardio renal, el hepato renal, o sea, es un hospital referente en todo este tipo de trasplantes, con lo cual es una oportunidad muy buena si haces ya en este hospital tu formación, pues no tendrás que ir a ningún sitio porque aquí ya se hace todo tipo de trasplantes y la verdad es que es un centro, como he dicho, de referencia. Además, lo bueno de trasplante renal es que la sala de hospitalización yo creo que es muy rica, es una sala de hospitalización de casi medicina interna, más de medicinas infecciosas que de interna, porque son pacientes inmunosuprimidos que se complican con infecciones de todo tipo. Para todos aquellos amantes de la medicina interna, las infecciones, estoy seguro que podréis disfrutar porque hay un manejo de infecciones oportunistas, de infecciones raras, también mucho diagnóstico diferencial en cuanto a la teología de la disfunción del injerto, etc. O sea, yo creo que con este mapa podéis ver que la especialidad es muy rica, tenemos un poco de todo para aquellos que les gusten cosas más técnicas tienen la diálisis, para aquellos que les gusta más el intervencionismo laico también tienes opción, aquellos que les gusta la medicina interna, el diagnóstico diferencial o cosas más típicas de académicas, por decirlo de alguna forma, tienes nefología clínica, y para los que les guste la inmunología, el paciente que se infecta, el paciente un poco de todo también, el trasplantador renal es una muy buena opción. Y además, hay una rotación externa optativa de dos meses en la que tú puedes ir a donde quieras, fuera de Cataluña, fuera de España o fuera de donde quieras, perdón, y puedes ir a rotar al servicio que quieras. Un poco de agua. No hay, ¿no? Tenía un llevazo. Perdón. Vale, disculpad. ¿Qué es? Pues eso, en la rotación externa, ahora nuestra R mayor, Elena, se fue a Irlanda, por ejemplo, a ver las UCIs, a ver otro tipo de abordaje de paciente crítico con los filtros, etcétera. Una experiencia muy recomendable, según ella, allí en Irlanda, ha sido como un mini Erasmus, con lo cual también podéis hacer lo que queráis. Y ahora voy a hablar un poco de, bueno, vamos a hacer un tour por nuestro servicio, ya que no habéis tenido la oportunidad de venir a verlo presencialmente. Primero, unas fotografías de nuestra sala de hospitalización. Tampoco tiene mucho más. Es bonita, está reformada desde hace unos años. despacho de residentes rotantes. Esto es la unidad de intermedios de la que todo el mundo está muy orgulloso del servicio. Aquí es donde hacemos lo que comentaba, pacientes semicríticos. Como veis, hay monitores, a ver si puede señalar, mira, hay monitores con cada cama. Podemos tener pacientes con noradrenalina, con soporte vasoactivo, e ir viendo un paciente un poco semicrítico. Solo hay tres camas, tampoco hay que agobiarse, pero tiene lo suficiente como para poder sentirte que estás haciendo cosas un poco más así agudas y, no sé, un poco más emocionantes. Y esto es una foto de la misma sala pero vista hacia otra perspectiva. La sala de hemodiálisis es esta. Aquí tenemos a 12 pacientes en el turno de diálisis. Es una sala de diálisis de crónicos, también recién reformada que está bastante chula. El pasillo de al lado. Esta es una adjunta joven que ha terminado hace dos años y estaba por el pasillo y también le hice una foto que está muy contenta. El dispositivo de diálisis domiciliaria. Como veis, también está, la sala está cambiada. Aquí tenemos el dispositivo de hemodiálisis. Este es Manel, que es el jefe de la sección de diálisis espiritual. Y aquí tenemos también la sala de diálisis. Hospital de día, no hubiera esforzado, aquí ya la conocéis, tutora también. Pero Manel también es tutor de residentes. el otro tutor de residentes. No hubiera esforzado. Hospital de día. Esto es importante porque una unidad con hospital de día también te da un poco de, como si dijéramos, de, no sé, de otra forma de abordaje porque pacientes en urgencias que vienen y no los ingresarías, pero sí que, una analítica en dos días para ver si todo sigue bien, pues bueno, lo cito en hospital de día, analítica, lo vemos, los edemas están mejor, vale, pues para casa. O sea, es una cosa que va muy bien porque te permite un poco de manejo sin tener que hospitalizar a todo el mundo y realmente te sientes como con bastante libertad para hacer un poco lo que quieras. Además, en el hospital de día destacar que podemos solicitar mapas a los pacientes de consulta externa para ver el registro de hipertensión, que yo creo que es una cosa que merece la pena. Nivel de despachos, este es el despacho nuestro de residentes, aquí tenemos a la R4, Elena, trabajando como siempre, aquí también está ella, tenemos un microscopio en el despacho, pero no es un microscopio que aquí tomamos aquí decisiones vinculantes ni cosas muy, muy importantes, pero por ejemplo, si hay un paciente que se ha intoxicado por etilenglicol y la orina, queremos ver que está de oxalato, pues cogemos la orina de la UCI, la llevamos aquí al despacho y lo miramos, hacemos fotos y bueno, un poco de, no sé, de friquismo, también está bien, ¿no? Este es nuestro mural del glumérulo con nuestra residente R3, Jimena y otra vez, Elena y bueno, ya está, un poco de tour por el servicio, ahora voy a hablar un poco de lo que hacemos a nivel de competencias básicas, ¿no? Formación continuada, que sepáis que es un servicio que hace muchas sesiones, aquí vienen residentes de toda España a rotar y se sorprenden con la cantidad de sesiones que hacemos y la formación que tenemos, o sea, la verdad es una cosa que nosotros estamos aquí y no lo podemos comparar pero los que vienen nos lo dicen que está muy bien porque hacemos muchas sesiones. De la hefrología clínica destacar que hacemos sesiones de anatomía patológica con lo cual vemos las biopsias, además nos las comentan muy bien para que entendamos qué está pasando en el glumérulo. Tenemos sesión de hipertensión secundaria que a mí personalmente también me gusta mucho, es multidisciplinar, está en endocrinología, nefrología, rayos, cirugía, con lo cual es una sesión muy rica y también por último tenemos una sesión conjunta con autoinmunes para repasar aquellas sobre todo nefropatías lúpicas, ancavasculitis, etcétera, para ver un poco el manejo que hacemos juntamente con enfermedades autoinmunes. En diálisis también se hacen sesiones, revisiones bibliográficas, hacemos discusión de casos, con lo cual también vamos revisando cosas y en trasplante hay sesiones también muy diversas tanto de inclusión de espera como la sesión de danante vivo, como reno páncreas, a jéresis y danio inmunológico, bueno esto es un poco concreto pero para que veáis que de cada sección hay distintos tipos de sesiones que hacen que el residente esté constantemente obligado, que esto es bueno, a estar formado y a ir revisando conceptos y a ir repasando. Por lo que hace la investigación, bueno ya sabéis que es un hospital que facilidades para investigar las que queráis, tú puedes desde R1 si quieres ya empezar a participar a proyectos pero si no quieres tampoco pasa nada pero si quieres puedes y esto es importante entonces puedes participar en proyectos en el servicio casi cada adjunto tiene su línea de investigación con lo cual podéis adveriros cuando queráis y en plan o sea si algo se puede aquí es investigar y además hay mucha facilidad para la inscripción tanto a cursos como a congresos cualquier tipo de actividad formativa o sea esto ya se contempla y es un hospital muy proactivo la formación si hay un curso o alguna cosa lo solicitas sin ningún tipo de problema lo puedes asistir con lo cual muy importante y además el pagamento con el pagamento como se llama el pago a la inscripción al curso pues también obviamente esto está pagado por el hospital y además hay una cosa importante que es si estás muy motivado con la investigación pues al final de la residencia tienes una opción que es un contrato de fin de residencia con tu línea de investigación en la que estás tranquilo investigando y cobrando por ello con lo cual está muy bien es un contrato de dos años el sueldo está muy bien es mayor que el del residente un pelín menor que un don adjunto pero tú estás solo haciendo tu proyecto y esto es una oportunidad sobre todo para aquellos que quieran hacer la tesis doctoral o empezar ya a proyectar algún proyecto de forma muy seria pues para empezar a hacerlo ¿entendido no? sí hostia perdón vale y un poco nuestro día a día pues bueno cosas buenas de un hospital grande de tercer nivel supongo que os lo habrán comentado mucha gente pero siempre en un hospital de tercer nivel pues hay enfermos más complejos esto es obvio pero también es muy bueno porque hay muchos especialistas de muchas subsecciones y cosas muy concretas con lo cual siempre tienes un soporte cosas que no sepas tú puedes llamar incluso una guardia si se complica algo tú llamas al neurólogo llamas al otro puedes llamar a cualquier especialista y siempre tienes algún tipo de ayuda esto es una cosa que yo considero que es muy buena además te puedes obviamente enriquecer esos conocimientos además a nivel de residentes somos casi no sé si 100 residentes cada año con lo cual pues bueno hay un grupo de guardias de residentes hay muy buen ambiente o sea aquí es un hospital para aquellos que os guste la vida social e interaccionar y tal pues también te lo ofrece un hospital de tercer nivel además que vienen rotantes de otros lugares del país o de fuera y constantemente hay aquí un como si dijimos un turno o un intercambio de gente que también es muy enriquecedor el horario pues esto depende del servicio cuando estás rotando fuera de nefrología pues depende pero en general los servicios de medicina interna en este hospital hacen horario de 9 a 5 nosotros en nefrología hacemos de 8 y media a 4 a las 4 del pase y cuando termina el pase 4 y media o así pues te vas esto es muy bueno hay que decirlo porque el resto de hospitales de Cataluña salen bastante más tarde esto ya hay que decirlo y tenemos 45-60 minutos para comer bueno esto es forma parte del horario pero que sepáis que más o menos es esto otra pregunta que suele hacer la gente el idioma estamos en Cataluña no sé qué el procés no aquí se habla castellano y catalán indistintamente y si toda la gente que viene de fuera no hay ningún problema yo desde R1 hablo en castellano con toda la gente y los pacientes también y todo el mundo habla en castellano y se hace falta ahora si queréis aprender catalán siempre es una oportunidad y está muy bien o sea una cosa no quita la otra pero que sepáis que el idioma en absoluto es un problema y un poco de fotos nuestras para que veáis que somos un servicio también aparte de trabajador pues que nos gusta hacer cosillas fuera de hospital pues nada cuatro fotillos de nosotros los residentes aquí nos sale la R4 ya os lo digo aquí está la R2 que es Laura R3 Jimena el otro R2 Víctor y las R1 Marta y Julia y este soy Joaquim bueno aquí hacemos el Oktoberfest una cenita o sea como veis aquí nos fuimos también a pasar un fin de semana fuera que fue muy divertido la verdad en verano de hace dos años a la playa también esto es en Dublín que fuimos a ver a nuestra R mayor Elena que también fue muy divertido y nada como veis somos un servicio que tanto en el medio laboral como en el medio extralaboral estamos muy unidos y os recomiendo mucho que me hagáis con nosotros si queréis contactar me podéis mandar un mail a joacasals a robotclinic.cat o el móvil este es el mío lo podéis anotar me mandáis un whatsapp y cualquier día o sea no hay ningún problema en venir aquí mientras lo contactamos a cualquier hora incluso os enseño un poco el servicio presento a la gente etcétera y ya está si tenéis alguna duda la escribís por el chat y Elena me la irá contando y la intento responder ¿vale? gracias gracias